Con la única finalidad de contribuir con la democracia de nuestro país, la Coparmex en Nayarit prepara ya su tradicional debate de candidatos a las alcaldías del Estado, diputados y regidores, informó su presidente Sergio González Berecochea. Sí, como cada elección, Coparmex siempre ha sido un momento que lleva a cabo y estaremos invitando a los candidatos o candidatas a presidente municipal, a diputados locales, regidores, para que vayan a nuestra casa Coparmex y que nos expongan sus ideas, sus objetivos y que platiquen con los empresarios para conocer de cerca sus propuestas. En este mismo sentido, el presidente de Coparmex Nayarit, Sergio González Berecochea, hizo énfasis en cuál será la participación de este centro empresarial en el presente proceso electoral. Bueno, en primera instancia será lo del foro ese que haremos con los candidatos y también vamos a participar como observadores electorales en las casillas y en todo el proceso electoral. Este no nada más se lleva el día de la elección, que será el 6 de julio, sino también es previo a esa fecha, donde estaremos teniendo cursos y teniendo nuestra acreditación por medio del Instituto Estatal Electoral y después del día 6 de julio, hasta que se terminen las elecciones, en que se les da a cada candidato ganador ya su constancia de mayoría. Finalmente compartió lo que espera Coparmex de esta contienda electoral del 2014. Pues que se hable con la verdad, que no se enfrasquen en descalificaciones, sino que sean propositivos para que sea muy clara su propuesta y que la entendamos y que los ciudadanos tomemos nuestra mejor decisión. ¡Gracias!